¡Hola, romanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí continuando en el capítulo 23, la serie de Roma contra todos. Y los talmatas quieren desembarcar. Hoy toca un capítulo importante en el que no se me pueden olvidar algunas cosas que todavía tengo que hacer. Como por ejemplo, esta batallita de aquí y otra batallita justamente opuesta en el oeste de Nanemtum. El cual, pues, el señor del bigote hay que cargárselo. También por otra parte, estamos por aquí por el norte para intentar pillar Nemetocena, Bagaco y Cenabo. Al obtener un 2, ¿vale? De 3, pues obtendremos los objetivos número 5 del capítulo. Y, bueno, pues tendremos el 4 y el 5, con lo cual tendremos las 10 provincias. Y se nos sumará, pues, 13.000 más 6.500 más 5.000. En total, 24.500 o 25.000 o lo que sea. No lo he sumado bien. Pero bueno, lo primero es tener esta batalla en la cual entiendo que las unidades de guarnición, pues, están presentes. Así que, vamos a por ello. Y vamos a reventarlo. La pregunta es, ¿lo jugamos, no lo jugamos? ¿Qué hacemos? Debería no jugarlo, pero también a la vez no me apetece. Así que, vamos a hacerlo automáticamente. Lo hacemos automáticamente, lo jugamos. Tío, es que debería jugarlo. Pero no me apetece mucho perseguir a las unidades, sobre todo cuando no tengo apenas. Así que, ¿por qué no? Vamos a hacerlo a ver si voy a tomar por por. Vale, pues me matan bastante las unidades. Pero bastante. Y yo a él, pues, parece que no tanto. Me voy a cagar en panini, colega. Pero, ¿qué mierda es esta? Pero, ¿qué mierda es esta, loco? ¿No? Creía que tenía el otro... ...pillado y tal. Agresivo, nos lo cargamos. Nosotros podríamos haber hecho automático en el capítulo anterior. Pero es que ya veis que me matan siempre las unidades. Tío, qué asco. Qué asco, pero bueno. Y aquí llegamos bien, ¿no? Vale, pues nos rejuntamos. Vamos a eliminar al colega este, que además necesita... Bueno, este tío podría haber... ...haber ido a otro sitio y tal, pero bueno. Vale. Ahora tengo el legionario en vez de Astati. Los Astati, ¿cuánto me costaban? 350, loco. 350. Y fíjate que son muy buenos. O sea, mis Astatis tenían 37 de tal. Estaban muy bien. Y ahora tenemos legionarios y legionarios veteranos. Bueno, vamos a ir pillando estas dos unidades a priori. Y hablando de unidades, aquí en Neapolis vamos a pillar otras cuantas más. Vamos a pillar al coleguita este. Legionario veterano. Vale, este es importante que no se me muera. Por cierto. ¿Y aquí qué puedo pillar? Vale, aquí puedo pillar caballería. Entonces vamos a pillar aquí a los... ...a los colegas estos. Y yo creo que con eso más o menos podremos defendernos. Vale. Teníamos otro combate, ¿no? Sí, teníamos otro combate justo aquí, que lo dije antes. Y esto creo que había que jugarlo. Somos 20. Ah, vale. Mira, sí. Pillamos ya las unidades mercenarias. Problema. Vienen muchísimas unidades. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a lucharlo. Y vamos a asaltarlo, ¿no? Sí, es que no queda otra, tío. Pero... Dos, cuatro... Cuatro realmente de proyectil. Tampoco es una cosa muy loca. Lo que me da más miedo son un poquito los espadachines gálatas. Esos que tienen. Que son estas unidades. Que son un poquito mejores. Pero lo bueno es que tengo también príncipes. Así que... Bueno, vamos a intentar. De hecho ha sido una cagada porque puedo mejorar a estas unidades. Pero bueno, de momento sin mejorar. No pasa nada. Vale, por aquí podemos hacer un buen cuello de botella dentro que cabe. Vamos a hacerlo con estas unidades, yo diría. Vale, y luego las unidades de flota vendrán por aquí. Desembarcarán por acá, por acá. No lo sé. Para ello vamos a agrupar la caballería. El general creo que se va a quedar por aquí. Y las otras unidades a priori. No sé si dejará otro por acá, ¿eh? Dejará otro por aquí también. No vaya a ser que se líe. Y estas otras sí que me interesarían más. Mandarla... Hacia esta parte. Que me gustaría mandar... A otras dos quizás. Otras tres. Venga, otras tres. Y luego las otras. Vale, luego las otras. Este por ejemplo, por aquí. Y estas otras, pues por aquí también. No es tan ocultas. Si alguna sí me está dando y puede beber agua, loco. Loquísimo. ¿Por qué digo loco, tío? Llevo ya unos cuantos capítulos en los que digo loco todo el rato. Vale, esto que tienen... Libertos de leva, vale. No es lo típico que es proyectil o algo así. Que va, que va, que va. Vale, estas unidades para acá. Vámonos. Vale, ¿por dónde van? Por ahí, ¿no? Y estos otros podían ir por aquí, los otros. Van a ir por aquí. Vamos a agruparlos también. Y la caballería, lo dicho, también va a ir por aquí. En principio. Vale, ¿estos van a desembarcar por esta zona o por dónde van a desembarcar? Vamos a por ellos ya. Directamente. Y vámonos para acá también. Corre. Corre, colega. Que hay que potenciar a... A estos coleguis. Vale, no sé qué están haciendo los navíos esos, las barcas. Llevan los libertos de leva. Y... Ahí matamos un montón, ¿eh? Vale, vámonos para acá también. Vámonos para acá. Vamos con el general por aquí. Y mi objetivo, de momento, es ir a por estos. Vale. Vamos a llevar a estas unidades para acá, por el general. O lo que sea. Estas unidades por aquí. Y estas unidades por acá. Estos a por estos. Y estos que se queden quietos. Y estos que se queden quietos. Allá por ellos. Y esta unidad me la lían. ¿Estos qué cojones hacen? Pregunto. Pregunto, ¿eh? ¿Qué cojones han hecho? Porque son cosas que no... Que no entiendo. Son cosas que yo no... Yo no entiendo del todo bien. Son cosas que yo no entiendo del todo bien. Por aquí vamos más o menos bien. Estos están disparando, sí. Gros mercenarios galos. Vale, vámonos por aquí entonces ya. Y estas unidades que ha pasado. Bueno, pues por aquí que van, ¿no? Vamos a cargar con estos. Y a ver si nos podemos llevar... A estas unidades hacia aquí. Vale, de momento he estado mirando por acá. He estado mirando por aquí. Venga, vámonos. Vamos a dar... Esto de acá. Y esto de acá. Vale, seguimos. Caballería por aquí. Muy bien. Por aquí no estaba el proyectil o algo. Me parecía a mí que sí. Pero yo que sí. Vamos a quitar esto. Y vamos a ponerlo por aquí. Vale. Por ahí vamos bien. Por aquí vamos bien. Por aquí vamos para acá. Y por aquí vámonos para acá ya. Vamos a cargar por aquí. Vamos a irnos a por estos al final. El 2 está aquí quietecito. Que se van a ir también para acá. Que la verdad que la ha liado bastante. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Venga. Vámonos por aquí también. Vámonos por aquí. Ahí está. Disparamos. Y todo el rollo. Y por aquí. Bueno. Estamos pillando. Pero tampoco hijos de fruta. ¿Qué hacen estos desgracias por aquí, tío? Vale. Esta unidad para acá. Y a por estos. Pero ya, vamos. Madre mía, loco. Vale. Estos siguen disparando. Y esto ya, ya. Vale. Pues. Pues bueno. Ahí vamos, ¿no? Esta unidad se va a venir para acá ya. Esta unidad por aquí. Esta unidad por aquí. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Están atacando a nuestro general. Y vamos a ver aquí qué cojones hacemos, ¿no? Yo creo que sería lo suyo atacar por aquí. O incluso. Atacar por acá, ¿eh? Sí, sí. Yo lo veo. Vamos a ver si podemos cargar por aquí fuerte y flojo. Venga. Lo que pasa es que no hemos comido a nosotros mismos. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos disparando bien. Y por aquí ya hemos terminado también, ¿no? Pues venga. Vamos a poner esos patching selectos. Vamos a hacer esto. Vamos a potenciar a estos otros. Que se han hecho 74. Y entramos. Qué guapos que son, ¿eh? Están en un muro de escudos. Que potencian un montón la... Vale. Aquí lo estamos matando ya todos. Muy bien. Esta unidad está bastante reventada. Los pobres. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a cargar ya por aquí. Ah, no. Todavía no. Hace falta. Vale. ¡Ojo! Yo se han quedado ya sin... Venga. A por ellos. Y para acá. A por ellos también. A por lo general. Y estas unidades de momento... ¿Qué cojones ha pasado, tío? Madre mía. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza, tío. Luego para acá anda. Esta unidad la vamos a quitar ya. Esta unidad por estos. Y esta unidad se mantiene. Vale. El objetivo aquí simplemente es movernos un poquito. La verdad que mis unidades están un poquito... Un poquito chungo. Chunga. Seguimos atacando por aquí. Seguimos atacando por acá también. Dentro que cabe con estas unidades. Y vamos a ver cómo continúa esto. Aquí deberíamos ganar, ¿eh? No debería haber muchos problemas. Caballería 14 contra tanto. Vamos a llevar estas unidades para acá y cargamos. Venga. Vamos a ir. Vamos a ir. Tendremos la carguita. Son 13. Venga. Carguita un poquito extraña. 11. Pero bueno, la moral se va bajando. Esto es un 43 ya. Y aquí hay unidades que no estoy utilizando. Así que venga. Vamos a cargar ya con todos. Vale. Este también lo tengo puesto. Y este otro está bien. Ok. Este a lo mejor sí que tendría que rodear por detrás. Y estas unidades dónde están, tío. Estos no han terminado todavía, loco. Vámonos. Vámonos para aquí, tío. No, pero por ahí no. Por aquí en todo caso. Y luego para acá, ¿no? Y tú para acá y luego para acá. Venga. Vale. De momento vamos bien. Aquí la caballería hay que quitarla ya. Esta también hay que quitarla ya. Y vamos a intentar reventar por detrás. Por detrás. Por detrás. Vamos a ello. Con la carga un poco raro también, te digo. Venga. A por ellos. Mira, disparamos proyectil y perfecto. Perfectísimo. Lo malo es estas unidades, ¿eh? Que aquí están... Están un poco pillando, la verdad. Pero bueno, vamos a llevar a nuestro general por aquí. Por aquí o por allá. Es que claro, están... Estas unidades están aquí un poquito raras, ¿eh? A ponerlos por aquí. Venga, a ver si nos cargamos ya a estos desgraciados. Vamos con la caballería por aquí de momento. Que me va a seguir haciendo falta. Y bueno, estas unidades... Que carguen contra estos y estos otros... Que se queden un buen tiempo ahí, ¿no? Esperando. Vale, aquí nos los cargamos ya. Perfecto. Esta caballería está también bastante en la B. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos... Yo que sé, vamos a cargar aquí. Por cargar. Y por aquí igual. Aquí, ¿cómo vamos? Venga, nos ponemos ahí a disparar proyectil. Y perfecto. Esta unidad de momento se va a venir para acá. Y vámonos que nos vamos. Esta unidad ya han terminado. Así que a por estos... Este no. Si acaso. Este igual no. La pregunta es... ¿Este quién es? Este es el general y está vivo todavía. Me voy a cagar en su prima. Entramos ahí. Cargamos. Se han hecho 105. Y por aquí nos vamos a decir unos cuantos. Uno por ahí van matando. Y estos ya están sin munición. Pero... Uf, estos son guerreros celtas. Me cago en todo. Que no hemos quedado sin munición. Vamos a potenciar a todos en plan quitar el cansancio. Nos vamos para acá. General enemigo muerto. La verdad es que no lo he escuchado. La verdad es que escuchar, escuchar, no lo he escuchado. Aquí cargamos por la arca guardia. Son 70. De los mercenarios galos. Es que esto solo es patching select. Me cago en todo. Quería que había más. Vale, por aquí cómo vamos. Vamos bastante bien. Vamos a ir agrupando. Y nos vamos a ir colocando por aquí. Esto está más o menos. Y estos son guerreros celtas. Pachines selectos. Pachines selectos. Estos están frescos todavía. Así que vamos. Que carguen por aquí. Y estos como van. Fresquísimos. Pues venga. A cargar por ahí. Estos otros pues por aquí. Y estos otros pues por aquí. Venga. Mientras tanto. Los generales. Que quedanse un minutito. Que se venga por aquí también. Y las otras unidades. Las voy a ir agrupando también. Que es el 1. Pero en principio ya está también. O sea que. Ahí está. Estos deberían huir. Y así pasa. Vamos a intentar. Yo que sé. Por matar un poquito y tal. Este la verdad que la da igual. En plan. Está fresco. Pero le da igual perseguir a la peña. Abandonamos batalla. Victoria ajustada. La verdad que bastante ajustada. Al fin y al cabo. Se han hecho. Pues. 722 bajas. Hemos perdido a 757. Imagino que. No sé ni cómo. Porque. Bueno. Con parte de nuestro proyectil. Que nos habremos dado. De los Astati y demás. O algo por el estilo. El general se ha hecho 100. Que bueno. Para no haberlo metido casi nada. Está bien también. Y al final pues. Victoria ajustada. Y esto pues. Vamos a demoler. Porque. Es lo mejor. Y nos lo cargamos ahí. Ah. Si me gusta. Namnates. Facción destruida. Y. No tengo más. Tinerito. Vale. Y aquí los impuestos. Los podemos poner. Pero de momento. No los vamos a poner. Necesitaríamos. Cenabo. Lo que pasa. Que no vamos a llegar. Ni de coña. Vale. Pues necesito. Un poquito de dinero. La verdad. Necesito. Un poquitín. De dinerito. Vale. Esto hay que eliminarlo. Y lo demás. Me lo voy a mantener. ¿Por qué? Porque al final. Son unidades. Estos cuestan 125. También te digo. Que estas unidades. Llámame loco. De momento las voy a mantener. Pero cuando estén mejores. Los príncipes. Por ejemplo. Sí que pueden merecer la pena. Mejorarlos. Creo yo. ¿No? Por los. Porque estos los mejoro. Por los. Legionarios. Vale. Por estos de aquí. Que estos me cuestan 146. Y estos me están costando 125. 35. Lo que pasa. Que la mejora. Creo que la mejora. No es tan buena. ¿No? Moral 88. Moral 80. O sea. A ver. A lo 47. 55. 47. 50. Pero si es que es lo mismo. Me cago en panini. Colega. Mira. 47. 35. 55. Lo único que mejora es. Creo que la armadura. ¿No? Sí. Exacto. Empeora la defensa. Y mejora la armadura. Entonces no los quiero. Para nada. Vale. Vamos a ver si. Había otra opción. Que era esto. Que era en 8 turnos. Y esto lo que hacía. Era que sustituía. La corte. Evo Cati. Por legionario. Vétora. Vale. Y la guardia pretoriana. Por pretorianos. Mira. Vamos a intentar pillar esto. Pero en el siguiente turno. Vale. En el siguiente turno. Vale. Venga. Pues. A ver. Necesitaba un poquitín de dinero. Aquí estoy pillando unidades. No. ¿Dónde estoy pillando unidades? Aquí estoy pillando unidades. 500 y pico. Creo que no tengo suficiente. 900. Ahí ya sí tengo. ¿No? Aquí el objetivo que tengo es este. Vale. Perfecto. Que claro. También tenemos que desbloquear un poco la zona esta de cartago. Que está ya en menos 21. Uno loco. Oh. Que pesado con lo de loco también tú. Legionario. Legionario. Veterano. Vale. Bueno. Vale. 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 Bueno. Bueno. En el siguiente turno espero cargármelo. Si ya está. ¿No? Y por aquí cómo vamos. Por aquí yo creo que iremos bien. ¿No? Me tendré que gastar un buen dinero. Pero por lo demás. Yo creo que bien. Hay muchas unidades aquí. Las unidades mías como están. Bueno. Somos 16. Es lo bueno. Aunque estén desgastadas y tal. Y este. Ah no. Este otro lo había colocado aquí. Vale. Perfecto. Pues vamos a finalizar turno. ¿No? Si no me equivoco. Si no me equivoco. Finalizamos turnito. Menos 28. Me cago en panini tronco. Vale. Vamos a quitar los impuestos momentáneamente. Y a tomar por culo tío. Y los ponemos en el siguiente. Trata de par. Cartago. Si ponemos momentáneamente los impuestos al mínimo. Creo que la población en los siguientes turnos se pondrán un poquito más contentos. Estos tíos han salido por aquí. De momento no. Vale. Ojo. Cuida con Cenabo. Y este desgraciado que ha salido finalmente. Ojo. Otro de Libia también. Tocando los cojones. El de Nazamone se supone que no llega. Y este pues me ataca. Aquí tenemos que intentar lucharlo. Lo bueno es que tenemos legionarios en ahora. Es que claro. Ahora las ciudades han mejorado la guarnición. No sabía yo eso también. Pero sí que han mejorado bastante. Legionarios. Pues vamos a ello. A ver. Tienen unidades muy malas. Lo único malo es el proyectil. Que tienen proyectil que revienta. Que son las levas estas de basurilla. Que si tuviera dos flotas. Dos unidades de flota me cargaba dos. Y ya serían cinco. Pero es que tienen siete tío. Pero bueno. Aquí vamos a intentar. Ah y encima es una zona de estas abierta. Tócate los merengues. No sé si quedarme en esta parte. O quedarme más en esta parte. Creo que lo suyo sería quedarme más por aquí. Vale. También te digo. Que vienen los elefantes. ¿Cuándo hemos traído a estos invaders. Volviendo a la mar. Vale. Pues vienen los elefantes. Así que. Vamos a intentar colocarnos. Más o menos. Vamos. Vale. Ahí van. 22. Vamos a ponernos por aquí. Porque no estamos atacando nada. Disparamos proyectil. 14. Nos vamos para acá. Siguen 14. El general enemigo ha muerto. ¡Fuera a la voluntad! 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 Dos, uno se supone. No. Se supone que. Un. S ada. Un. Un. Vale, cuidadito aquí. Y cero. Vamos a ver por donde vienen. Tenemos que intentar... Aquí nos vamos a echar lo más para atrás posible. Y claro, general tampoco. Quiero yo que... Bueno, estos han muerto, así que... Déjame empatear. Ah, bueno, espérate. ¿Qué hacen estos ahora huyendo, loco? ¿Y por qué digo yo tantas veces, loco? Bueno, deberíamos reventarles, que flipa. Mira cómo bajan. Ya, ya lo sé. Venga. Están empanados. Eh, paran ahora, ¿no? Vale, lo bueno. Vamos para acá. Venga, vamos, 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 vamos. Aquí deberíamos estar reventando también. 29 de momento. Aquí llevamos 80. Y más que deberíamos hacer en verdad. Pero bueno, estos tíos van a aguantar un poquito. Que además en esta dificultad... Poner la mierda a esta al final. Plitan libios, tío. Son plitan libios de mierda, loco. 117. Ni siquiera podemos disparar bien, ¿o qué? Es que a las malas podría rodearlos por detrás, ¿no? Sí, a las malas los rodeamos por detrás. Vamos, nos vamos para acá ya. Y esto que se haya... Es que, claro, de la tal somanta de jabalinas que hemos pegado... Se han quedado hasta bulledados, loco. Otra vez con loco. ¿Qué me pasa? Hablando de bug. Y esto, tío. Aquí voy a tener que hacer cámara rápida, tío. Me da a mí. Vamos a intentar ir a por estos. En principio, sí. O en principio, no. No lo sé. Vale, estos se van a quedar quietos aquí. Y esto a por estos ya. Y estos ahí quietesitos de momento. Vale. Estos más que quietesitos... Se van a empezar a mover para reventar un poquito a los demás, ¿no? Venga. No, ahora va y se mueve el desgraciado este, tío. Vale, espérate. 102. Deberíamos ir más rápido matando a estos desgraciados. 100. Sin resuello. Porque se aguanten. 113 que somos por aquí. Venga, vamos, 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 vamos. ¿Qué cojones hacen los pletalibios estos, tío? ¿Están locos o qué? Estos tienen un poquito de proyectil. Así que que lo disparen, ¿no? Por aquí vienen más. Pero vienen por aquí. Bueno, yo qué sé. Voy a atacar ya porque es que si no... Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. Y estos por aquí. ¿Son pletalibios? Son todos pletalibios, ¿no? Ok. Aquí estamos ya ganando. Seguimos a por ellos. Y estos se han quedado buggeados. O sea que... Disparad. ¡Vamos a cargar ya lo suficiente! Vale. Y ahora este sí que decide avanzar. Pero bueno, como yo dije, se supone que me iba a dar tiempo de matar a estos desgraciados. La pregunta es... ¿Es verdad? Es verdad. Vamos a por estos. Ahora me vienen por la retabilidad. Y estos desgraciados, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ahora estos locos? Vale, estos se han puesto en muro o algo. No, no. No se han puesto en nada. Vale. Y por aquí cómo va el tema. Bueno, los hablineros se han quedado la mayoría aquí pillados. Fíjate qué suerte, ¿eh? Fíjate qué suerte. Esto tiene que estar perdiendo un montón. 127. Vale. Por aquí se acercan. De momento vamos a avanzar ya por aquí. Para intentar dispararles. No, y esto no lo tenemos. Bueno, de momento me nos da igual. Y estas unidades deberían estar... Vamos. Estamos aniquilando. Estamos por delante y por detrás. Estamos disparando proyectil. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, que no quiero que me revienten por la retaguardia. Vale, pues ya me están reventando por la retaguardia. Vale, vamos con esta unidad ya para acá. Y el general en parte también por aquí. Vale, a ver si así me puedo salvar un poquito, ¿no? que es lo que estoy buscando. ¡Prepare para atacar! ¡General Testudo! ¡Quick marcha! ¡Atacando Testudo! ¡Form Testudo y ataque! ¡A mí! ¡Melee Infantry! ¡Orderes understood! ¡Lio Command! ¡Double Time! ¡Rapsarge! ¡No disparamos proyectiles! ¡Ah! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Porque esto lo tengo quitado! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! ¡150 y tanto! ¡Ahora ya sí podemos ir a por ellos! ¡Nos han matado a 10 o por ahí! ¡Pero bueno! Estos están un poquito agotados, que se pongan a disparar si pueden o algo, yo que sé. Ahí está, con el flanco la verdad que bastante bien. Y vamos a atacar ya. Aunque estemos cansados y tal, somos muy poderosos y así le estamos pillando por tres lados, con lo cual... Nada, lo reventamos. Nada, lo... lo reventamos. Venga, cargamos por aquí... Y perfecto. Y a reventar. Están huyendo muchísimos, pero bueno, es lo que hay. El otro... ¡Ojo! Que este desgraciado es imbécil. 90, ¿vale? Nosotros somos 141. Y vamos a quedarnos por aquí a descansar. Ahí está, sí señor. Ahí vamos matando. ¡Mira la zancadilla que le ha hecho a este! ¡Toma, patón! ¡Toma, patón, colega! Este lo mata también. A este lo revienta en el suelo. ¡Madre mía! Y ya huyendo. Y ya huyen. ¡Dios! Nada, guapísimo. Y le pega luego. No tenía suficiente. Vale, pues... Las otras unidades se han quedado bugueadas. Suerte, mala suerte. La verdad que un poquito de suerte. Lo voy a poner esto en cámara rapiduti. Y voy a... Ah, vale. Digo, espérate que ya han desembarcado. No, son los que están huyendo. Y vamos a esperar. Así que nada, cortecito y vuelvo. Vale, pues... Aquí continuamos. Y el tiempo va a cero. No han hecho nada. Tampoco me atrevió yo. Mira, aprovecha el bug. Eh... ¿Qué quieres que te haga? Aprovecha el bug. Para una vez que tenga un bug positivo... A ver, ¿que me los cargaría? Yo creo que sí. Yo creo que la ganaría, ¿no? Entonces tal y como ha pasado. Pero bueno, finalizar batalla... No lo sé. Porque el proyectil al final me molestaría bastante. Sí, yo creo que me molestaría bastante el proyectil. Y a lo mejor lo perdería por eso. Pero... Yo no tengo ni idea. Yo qué sé. Se han bugueado los elefantes. Me los he cargado a todos. Y yo creo que se han cagado las unidades. Han dicho yo... Yo desembarcar no desembarco. Que me van a reventar esos... Esos legionarios. Que yo creía que eran Astatis. Pero que va. Son malditos legionarios. Eh... Ok. Obtenemos los mil y pico. Yol ha quedado a salvo. Con lo cual, perfecto. 960 tratado de paz. Va a ser que no lo escordisco. Y... 1700. Por ahí los secuanos. Y... Ah, en bancarrota. Ah, bueno. Pero no pasa nada. Porque robamos dinero y todo el rollo, ¿no? Lo malo de en bancarrota es que las unidades no se me van a recuperar. Así que eso es un problema. Las hojas. 500. Vale. Nos viene bien. De hecho nos viene muy bien. Porque fijaos cómo está. Voy a hacer un control S. Que no aquel. Vale. Estos tienen muy mal proyectil. Así que lo que voy a hacer es... Pillar las unidades más económicas. Voy a pillar todas. 1600. Tengo 10 contra... 13. Voy a pillar uno más. Simplemente para que el juego diga que gano de sobra. Porque no quiero ni jugarlo. No quiero ni jugarlo. Venga, me dan 500. Así que guay. Y nos lo cargamos. Con menos unidades. Con 3 o 4 unidades menos. También me lo habría cargado. ¿Qué dice? ¿A dónde vas, colega? Huyendo. Madre mía, el colega. Venga. Que te mueras. Madre mía. Bueno, en fin. Esto es eliminado. Eliminamos todo realmente. Porque no los quiero. Fuera de aquí. Muchas gracias. Y este tío vuelve para acá. O yo qué sé. Si vuelve para acá. Pues pillaré a otro general. O lo que sea. Vale. Esto está en 4 positivo. Ah, claro. Si tengo los impuestos quitados. Desgraciado. Vale. Este se tiene que poner en modo saqueo. Esto está en menos 2. Si yo saqueo por aquí. Se pone en menos 12. Así que no me interesa saquear por aquí. Me interesaría más saquear en esta parte. Pero quizás también me interesa. Ah, no puedo recuperarme ahora, ¿no? Pues entonces me interesa recuperarme un poco. O sea, saquear un poquito más por esta parte, ¿no? Menos 2. Y menos 2. Vale. Y pasamos de... Me cago en todo. Menos 7.000. Espérate. Vale. Sí. Un más 300. A ver. No. El tema de los impuestos hay que volverlos a poner potentes, ¿eh? Es lo que hay. Vamos a necesitar... Vamos a necesitar generales para matar a todos los ejércitos que van a venir dentro de poco. Pero es que es lo que hay. Esto está en 14. Vale. Aquí hicimos que queríamos algo, ¿no? Queríamos terminar de mejorar esto de aquí para pillar lo que nos queda. Por cierto, barraca de cohortes. Ojo, cuidado, que aquí ya pillo pretorianos, loco. Pillo pretorianos y qué más pillo. Y claro, la guarnición se mantiene en esto, ¿no? Pero claro, es que ahora la guarnición se mantiene siempre. Con lo cual ya el nivel 3 realmente tampoco importa tanto. Y el nivel 4 son barracas de la legión. Legionarios acorazados. Y la caballería está pretoriana. Estos tienen 65 de ataque. Estos tienen 65 de ataque. Y 65 de vida. Estos no están nada mal, ¿eh? Estos, los pretorianos son la leche. Vale, pero a ver, mi pregunta es. Pretorianos. Pretorianos, pretorianos, pretorianos. Vamos a ver. Yo aquí puedo pillar legionario, legionario veterano. Vale, hasta ahí todo bien. Bien, ahora. Ahora. Claro, es que con Roma no me interesa. Es que Roma es muy de Astati, tío. Porque tiene, es una unidad muy, por así decirla, cheta, ¿no? Vale, aquí vamos a poder ir a por estos desgraciados. Yo creo que no. Para eso llevaría yo a esta unidad hacia aquí. Y como veis, esto está en menos 6. Que vamos a poner ahora los impuestos. Porque se va a poner negativo. Y así, no sé, gano un poquito de impuestos. O sea, un poquito de dinero. Y estos colegas se vienen. Claro, mi objetivo sería llevarlos para acá. Pero por aquí no puedo ir. Y si voy por esta zona. En un turno no creo que llegue, ¿no? O sí llego en un turno luego por aquí. ¿Me cachis? Yo creo que no llego en un turno, ¿eh? Complicado, complicado, complicadetes. Lo bueno que en Nanemtoon ya estoy bien. Ya tengo aquí 4 legionarios. Con esto tendría... Claro, es que el nivel... Claro, serían 2 más. Que también me vienen. También me cunden bastante. Y esto de aquí, si lo cambio... A ver, de momento tengo 2.800. Si esto lo cambio, pillo un legionario solo. Y uno de estos. Vale, sí. Bueno, está bien, ¿no? Vale, me sobra dinero. Muy poco. Esto creo que lo voy hasta a quitar, ¿eh? De momento. ¿Por qué? Porque yo lo demás que quiero hacer es aquí. En Yol. Un turno. Bien. Y aquí lo mismo. Aquí van a ser 2 turnitos. Pero bueno. Por esta parte. Por esta parte, ¿qué hago? A ver, este desgraciado... Este desgraciado no había atacado. Este no era el que me había atacado. Me da a mí que sí. Vale. Aquí, ¿cómo estamos? Aquí estamos muy bien. Problema. Que Livia venía. ¿Por dónde? Por aquí. ¿Qué tiene Livia? Basura, ¿no? ¿Qué tiene este? Más basura. Asquerosa. Vale. ¿Cuál me interesa mantener más? Obviamente me interesa un poquito más Garama, ¿no? Que además le tengo que quitar los impuestos. Que está ya en más 9. Esto está en menos 16. Vale. Y este está en modo algo. Este no está en modo mierda. O sea, que no está en modo nada, quiero decir. Vale. Y aquí sí que podría ir a por este desgraciado. Aquí vamos a tener una batalla interesante. Si acaso. Vale. ¿Y tú qué tienes aquí? Vale. A ese sí que lo mejoro. Y aquí en principio... Vamos a pillar táctico ya. ¿Por qué no? Y más 2 de orden público. Vale. Tengo 2 de caballería solo. Creo que debería pillar uno más de caballería. Y algún pringao más de estos. Más que nada por hacer un poquito más de pupa. Y además porque es económico. Vale. Así que venga. Vamos a por esto y nos lo cargamos bien. De hecho, lo podemos hacer automático. Lo hacemos automático. Por ahorrarnos un poquito de... Vamos a hacerlo automático. Lo que pasa que... La caballería creo que me la van a reventar como de costumbre. Mira, tenían este tipo de unidades. Pero es que realmente esto lo podría yo jugar, tío. Es que esto lo podría yo jugar. Vamos a hacer una cosa que es esta de aquí. Necesito ponerlo un poquito más para acá. Que no... A ver, esto... O sea, el colega este ayuda o no ayuda. Parece que no ayuda del todo, ¿no? O ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale, nos lo cargamos bien. Bueno, me imagino que estas unidades son las que habrán pillado un poquito. Y ahora estos otros, pues podemos irnos para acá. Podríamos intentar aprovechar y matar a este desgraciado. Entre comillas, como poder podríamos. Pero no lo vamos a hacer. Este otro lo vamos a quitar. Ya. Y este otro, ¿qué? Vale. Vale, cagadote, ¿no? A lo mejor. Cagadote. Legionario veterano. Pero los legionarios veterano no son estos. Ah, a legionario solo. Y los legionarios no se pueden volver a entrenar. Curioso. Muy curioso. Vale, pues... A ver, en principio así nos quedamos. Vamos a recuperarnos un poquito y ya está. De hecho, esto está en menos 14, ¿no? Claro, y los impuestos, ¿cómo los tenemos? Ah, en alto ya. Vale, bueno, poco a poco vamos mejorando esto también. Vamos a... ¿Cómo se volvía a poner esto en normal, tío? Con el control... No me acuerdo. No me acuerdo y tampoco quiero yo liarla. Así que lo pongo así sin más y ya está. Vale, este desgraciado. Este desgraciado, ¿verdad? Podríamos haber ido a por este o algo. Vale, ¿y aquí qué hacemos? Aquí vamos a irnos para acá. Aquí que... Si quieren luchar, pues que luchen. De momento estamos haciendo esto. Así que guay. 1300. Podríamos hacerlo. Lo que pasa es que quiero ya tener un poquito más de economía. Además, estos tíos ya tienen pinta de que no van a ganarlo, ¿no? Son 14 contra... No, contra... Contra 5, 6, contra 7, aprox. Y estos están en 8 positivos. Bueno, vamos a intentar ir robando por aquí, ¿no? A ver Cartuva cómo va. Va en 1 de comida. Vamos a poner aquí el robar ya, ¿no? O igual debería robar Tinguis. No, Tinguis no puedo robarles. No me daría. Así, perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, este está quieto, tranquilito. Estos de aquí también. Lo que pasa es que no nos estamos recuperando y estamos gastando mucho. Pero es importante que estos se recuperen. Porque son unidades decentes. Vale. ¿Qué más? Por aquí tampoco nos estamos recuperando. Así que eso es un problemita. Por tanto... Esto como está, por cierto. Esto está en 4 ya, ¿no? Tienen proyectil. ¿Tenemos caballería? Uf. La caballería que tenemos está un poco desgraciada. Pero bueno, tampoco creo yo que pase demasiado, ¿no? Vamos a ponernos así y vamos a ponernos así. Y esta desgraciada, en principio, se va a ir ya para acá. Vale, que es importante que pillemos esto. Pero también es importante que pillemos esto otro. ¿Para qué? Para completar el objetivo tal. Me quedarían dos turnos. Así que yo me quedaría aquí un turnito más. Y ya luego vemos. ¿Vale? Y ya luego vemos. Vamos a poner... De momento no vamos a poner ahí nada. Y creo que no me falta más, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo está el tema de la política. Porque también tenemos un poco de problema. Aquí somos pacifistas. Pero el Ejneo no vio especial. Este tío tiene... O sea, lo tenemos que matar o algo. Este tío tiene que morir. De alguna manera este tío tiene que morir. Y por tanto... Esto se pondrá muy negativo. Lo suyo es que muera de viejo, ¿no? Que no puedo hacer más nada. Vale. ¿Dónde me interesa poner al Vespeciano este? Para matarlo y todo el rollo. Vale. El Vespeciano se podría quedar aquí ahora mismo, ¿no? Y lo mejoramos un poquito. Y así al menos lo tenemos esto defendido. A las malas. Y si nos ganan, pues es lo que hay, ¿no? No, a ver. No creo que nos ganan. Que tenemos muy buenas unidades. Aquí iremos a por ellos, ¿no? Vale. Yo creo que bien. Yo creo que más o menos bien. Ok. Luego, ¿por aquí qué teníamos? Aquí tenemos... Ah, el Vespeciano lo tenía que haber puesto aquí en Sidamus. Que eres tonto. Pero bueno. Hablando de tonto. Esta batalla también la tenemos que hacer. Y aquí sí que tengo que pillar... Bueno, también te digo que podría enviar yo a este desgraciado para acá. Que ya tiene unidades. Y que ya tiene unidades contra el proyectil este y todo el rollo. Y aquí estos otros desgraciados. A lo mejor sí que podemos aguantarla, ¿no? Yo creo que sí. Voy a quitar esto por si acaso. Sí, vamos a irnos para acá. Que yo creo que lo vamos a aguantar. Y aquí debería yo crear a otro general. ¿Podemos? Sí. Julia. Fabia. Uno nuevo de la Fabia, ¿no? Que me cuesta mucho. Cornelia. Sería Cornelia. Pero el Lucio, Cornelio y Sipión va a ser que no. Y de la Julia, pues el buteo. Pero es que el buteo no voy a poderlo pillar. Pues si no voy a poder pillar ninguno. De la Fabia tampoco debería ser. O de la Fabia también podría ser. O de la Julia. Pues que sea de la Julia, ¿no? Que los Julios van también muy bien. Vamos a pillar a este desgraciado. Lo ponemos por aquí. Y vamos a intentar pillarle alguna unidad. Y dirás, ¿cuál? Teniendo en cuenta que tenemos este 600. En principio, eso. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Al menos nos quedamos... Hombre, es que para quedarnos negativos... Para eso quito también los impuestos, ¿no? Y me quedo más negativo. Dentro que cabe sería lo lógico. Eh, me falta algo. Sí, me falta el colega este. Me falta reventar al desgraciado. Vale. ¿Cómo va esto ahora? Va en más 16. De puta madre. Y estos sí que los podemos eliminar ahora. Van más 14 ya, ¿eh? Los colegas estos. Pero por los impuestos, Pablo. No te engañes. Menos 8. Y podemos aguantar un turnito más. Por aquí. Podemos aguantar también un turnito más. Vale. Y vale, ¿no? Y vamos a contratar a este desgraciado. Que puede ser importante. Miedo me da, ¿eh? Miedo me da, ¿eh? Vale, ya en el siguiente turno no podemos hacer lo mismo. Porque es que si no las unidades no se me están recuperando. Y por lo tanto tendríamos muchos problemas. Lo bueno es que cada turno que pasa obtenemos más 3 positivos. O sea, de orden público. Dentro de lo que cabe, ¿no? Los cesetanos eran. ¿Quiénes eran, tío? Pero vuelven otra vez. ¿Y esto dónde es? En Amnentum. Vale. Este tío entonces ha ido hacia abajo. Pues mejor que mejor. Porque esto lo deberíamos ganar bien. Por favor, dime que lo gano automático. No lo gano automático. Me cago en todo. Pero lo deberíamos ganar. Sí, lo deberíamos ganar bien. Así que venga. Vamos a ello. Tienen 4 unidades de proyectil. Pero esas 4 unidades entiendo que las perseguiré con estas 2. Y bueno, con estas 3. Bueno, este tío no sé si las... No lo sé. A ver, en principio vamos a ver dónde estamos. Vale, estamos en este tipo de... En este tipo de batalla. Aquí mi objetivo quizás sea... Poner a estos tíos por aquí en esta ocasión. Esto es por aquí. El general... Lo voy a poner por acá. Este otro lo voy a poner por aquí tranquilito. Esto no creo que me lo ganen ni de coña. Ponemos a 2 junto con el general. Ponemos a 2 por aquí. Vale. Este por acá. Pin pan. Y este también por aquí. Pin pan. Y luego estos 4 los colocamos aquí. Vale. Y yo creo que ya. Yo creo que ya. Si tenemos un poquito de suerte y se va el general... Por la parte esta de aquí, mejor que mejor. Pero lo duro. Vale. La caballería esta va a pillar rápido. Somos 153. Vale. Esto al final se tiene por aquí. Y la otra caballería parece que también. Somos 148. 147. Se vienen unos cuantos por aquí al final. Pero los importantes. El general y demás se van por el otro lado. El proyectil. Están atacando a nuestro general. Vale. Ahí disparamos. Ahí también disparamos. Ahí también disparamos. Ya por aquí. Ya por aquí. Ahí seguimos reventando. 135. A ver si terminamos de disparar. Vale. Ya no... Ya no disparamos más, ¿no? Ok. Esta unidad está un poco bugueada. Parece. Vale. Por aquí de momento vamos muy bien. Todo el proyectil. Imagino que... Irá por estos. Entiendo. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Así a priori. Vale. ¿Estos quiénes son? Escramuzadores. Vale. Estos para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Desgraciados. Para acá. Venga. Vale. Y estas unidades se van hacia aquí, ¿no? Podría intentar atacarles. ¿Me intento atacar o qué? Vamos a intentar atacar por aquí, ¿no? Bueno, lo voy a dejar así. Este también lo voy a enviar para acá. Y esta unidad por aquí. Por aquí y por aquí. Vale. Vosotros. Para acá ya. Aquí nos están reventando un poquito. Vosotros para acá también. Y para acá. Vale. Vale. Y aquí... Vale. Perfecto. Vamos a atacar aquí ya. Porque nos están reventando realmente. Y no es plan. Vale. El general. Vamos a atacar ya por ahí. Esta unidad se va a quitar ya. Y vamos a atacar también. Aquí el proyectil. Creo que vamos a disparar un poquito a esta unidad. A esta ninguna. A esta ninguna. Probablemente. Y esta unidad por aquí. Al principio. Vale. El general. Vamos a intentar aprovecharlo. O sea. Vamos a intentar aprovechar para disparar al general. Joder, colega. Que quería ponerlo así, tío. 150 me han dejado, tío. Nuestros hombres están viniendo abajo. En general son 160. A ver si hay un poquito de... De suerte, ¿no? Vale. Esta unidad por aquí. Y luego para acá. Y estos en principio, pues por aquí también. Bueno, esto ya que están yendo también por aquí. Que se vengan por aquí detrás. Y esto unidad un poquito más para adelante. Aquí estamos disparando. Aquí estamos disparando. Pero no al general. Sino a los mierdas estos. Como no. Y estos están ya en 148. A ver si huye. Estaría muy bien que los libertos huyesen. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. 122. 124. Y bueno, ahí los metemos al menos. Vale. Venga. Por aquí de momento. Y por aquí no sé muy bien qué hacer. Este colega, ¿qué cojones hace así detrás de ti? Vamos a ir a por ellos. Y estas unidades de momento, pues por aquí. Tranquilitas. Vale, esto está todo reventado. Por aquí deberíamos reventar rápido. Porque estas unidades... No deberíamos tener muchos problemas. Vale. 112. 145. Y vamos ahí. Estamos frescos todavía. Y estas unidades... Bueno, pues ahí van andando, ¿no? Los colegas. Ahí van andando tranquilamente. De hecho, estas unidades quizás deberían venirse más para aquí que para otras zonas, ¿no? A ver si estos terminan de morir. Y estos de momento están frescos. Así que mira, guay. Estos también están ya por aquí bien. Así que venga, vámonos por esta finita, ¿no? ¿Cómo están estos? Cansados. Muy cansados. Es que claro, ese es el problema. Son unidades más pesadas. Y eso se nota. Eso se nota. Vale, esto ya huye. Perfecto. Y ahora, pues... Pues nada. Ahora vamos a por ellos y... Esta unidad me gustaría quitarla. Sacarla en algún momento. Que yo creo que además sería lo suyo. 145, 144, 143... 130 y... Algo. Pero ahí disparamos. Que es lo que yo quería. Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos por aquí también. Que al final se me lia. Bueno, estos también que están más cansados. Mejor los dejo. Vale, que estos están más frescos. Y estos tienen que estar... Ah, bueno, estos también están frescos. Perror mercenarios. Vámonos por acá entonces. Y estos de momento por aquí. Tranquilitos. Vale, por aquí estamos disparando. Todavía. Me gustaría sacarlos un poco. Para ir a por el general. La verdad. A ver si los podemos meter por aquí. Y luego cargar contra ellos. Por la media retaguardia. Y todo el rollo. Aunque estemos... Un poquito cansadete. Poner esto así. Pero claro, es que... Pero bueno. Los notas están muy raros, tío. Los notas están muy raros de todos. Muy raros de todos. Vale, vamos a llevar estas unidades por aquí también. Vamos a ello. Y estas unidades como que no ganan los troncos. Es que de verdad que los caramosadores celtas nos hayan matado a más de la mitad. Es que es increíble. Que es verdad que no nos han matado a ningún legionario, ¿no? Pero... Pero tronco. O sea, que sois basura, tío. También te digo. La plebe es más basura. Vamos por detrás, por aquí, tío. Vamos a cargar por la retaguardia. Y me olvido. Y me olvido. ¿Cómo vais vosotros? Sin resuello, ¿vale? Ya se están recuperando un poquitín. Vamos a llevar guarda también. Y estas unidades ya... Seguimos yendo por ello. Vamos a... A meternos. Perfecto. Las unidades ya van a empezar a... A huir. Ah, bueno. Que aquí no estamos ni disparando, loco. Pues ahora sí que vamos a disparar. Ahora sí que vamos a disparar. Amigo. Vale, esto ya tendría que estar casi, casi. Todavía no. Todavía no. Vamos a llevar a un colega de estos hacia aquí. Para cargárnoslo ya. Porque es que la verdad es que me estoy poniendo un poquito... Un poquito nervioso, ¿no? Voy a disparar por aquí. Estoy desencadado sin munición, ¿no? Se han disparado rápido, ¿no? Vamos a cargar por aquí. Y esto vamos a por el general ya. Aunque esté llegando que ya haya pillado. Así me gusta. Vamos a ir alternando un poquito. Ya que estos van a empezar a burtán bien. 75, 65, bien. 22. Venga, vamos. Ahí está. Y empiezan a huir en 3, 2, 1. Y... Y... Cero. Perfecto. Venga, bien. Ahora ya queréis huir, ¿no? Ahora ya queréis huir, ¿no? Ahora ya... Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí quieren huir ellos. Los muy... Los muy graciosos. Ahora sí quieren huir ellos. Qué graciosillos, ¿no? Venga. Vamos a reventar a estos. Vamos, Rapiduti. Nos podremos cargar a todos, ¿no? En verdad, en teoría. En teoría no. En teoría no. Venga, pasamos ya. Abandonamos cartellita. Victoria heroica. Y esto era los carnutos. Que al final decidieron tirar al sur. Porque nosotros nos pusimos en modo fortificar. Y además pillamos una de caballería mercenaria. Así que tendremos que eliminar esa caballería mercenaria. O mantenerla un turno. Podríamos mantenerla. Me pasa que mis unidades siguen estando débil. Lo bueno, las suyas también. Las suyas bastante. Porque, bueno, pues. Todo este ejército prácticamente. Ha quedado casi eliminado, ¿no? O sin el casi. Trata de paz. Vamos a cancelar. Luego me atacarán de nuevo. ¿Y esto qué es? Ah, han vuelto a lladera. Genial. El de Livia se larga. Lo cual es bueno. Y en Coria me vuelven a atacar. Tío, de verdad. Estoy hasta los huevos. ¿Cuántas veces me han atacado Coria en la serie, tío? ¿Cuántas veces han atacado Coria? Para el mismo resultado siempre, tío. Tendré unidad de proyectil. Una de arqueros. Pero bueno, es que al final. Siguen teniendo la misma basura, tío. Si antes ganábamos con Astati. Ahora tenemos que reventar. Venga. Esto va a ser sumamente... Ah, esta es diferente. No sé por qué creía que era otra... Creía que era otra ciudad. No sé yo muy bien por qué. Pero bueno. Venga, vamos a agrupar aquí. Vamos a agrupar... Aquí, yo creo. El general... Ah, no. El general está aquí. Por el general que se quede por aquí, ¿no? Vale, vamos a agruparlo. Y luego estas unidades... Bueno, este colega... Este colega que se queda aquí como para aguantar. Y luego necesito esta unidad por aquí, agruparla con esta. Y luego estas dos, yo que sé, por aquí, por ejemplo, agruparla con esta. Y luego estas otras, en principio, por aquí. Vamos a ello. Venga, por favor, rapiduti. Que tengo... Tengo prisa. Entre comillas. A ver qué hace la caballería. Imagino que la caballería vendrá por aquí, por esta parte, ¿o qué? Disparamos proyectil, disparamos proyectil. Vamos a disparar por aquí también. Por disparar un poquito. Aquí imagino que sigamos disparando, ¿no? Vamos a irnos para acá ya. Y mi objetivo será atacar a los libertos de elevar. Por aquí vamos bien. Y por aquí el Freakfield, ¿qué ha hecho, tío? Nada, ¿no? Vamos a atacar por aquí también. Para... Para el temario. Y vámonos por aquí. Vámonos también por aquí. Y ya luego para acá. Y luego para... Para aquí. Venga. Están atacando a nuestro general. ¡Viva! 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 Voy a cargar dentro de poco. Así que tampoco me preocupa demasiado. Mientras tanto que se sigan moviendo, ¿no? Total. Esta unidad sí que me interesaría a lo mejor... Y va a echarla un poquito. Son 260. ¿Me mataron a algunos? Puede ser que sí, ¿no? Nada. De hecho, encima los desgraciados estos me han venido para mí. Bueno, es lo que hay. Venga. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Avanzamos por acá. ¿Y aquí me siguen disparando o qué hacen? No parece que me estén disparando. De hecho, no hemos quitado el testudo este de ataque. ¡Viva! 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 Venga, a por ellos Y a por ellos, vámonos, ¿eh? Me queda un momento Fijo en la pantalla mirando Tío, ¿qué hacen los arqueros En vez de huir hacia adelante o algo? Pero bueno, como que Se metían para acá, luego volvían Todo por disparar un poquito Caballería pesada, tío Qué pesados que son, ¿no? Una 47 Tampoco quiero gastar aquí yo todo el proyectil Realmente Así que que terminen ya Aquí ya hemos ganado, vale Perfecto, vamos a llevar Estas monedas no estaban disparando Fallo, fallito Pero bueno, esto ya está prácticamente Vengan, los cargamos Estos vamos para adelante Aquí tenemos que seguir aguantando Solamente han muerto 4 Y de estos 3 Pues diría que este que es el medio para acá Muy bien Lo voy a agrupar diferente Y el 2 que suena también para aquí Venga Vamos a ir avanzando un poquito más rápido Estos se habrán quedado sin munición Exacto Ahí están de momento defensivos Y por el momento vamos bastante bien A ver, mi objetivo sería matar al general Así que Así que eso, ¿no? Muy bien Vamos a avanzar un poquito más Vamos a ir metiendo estas dos unidades ya por aquí Para intentar Vale, que se me va para acá Estos se vuelven por aquí Perfecto Y esta unidad igual Y a disparar proyectil Estos siguen frescos Vale Y aquí nada Aquí reventando a proyectiles, tío Mira, mira, mira 130 193 Locura, ¿eh? 215 Y ya está Vale, pues Vamos a por el general ¿Dónde está el general? Se ha quedado sin munición ¿Dónde está el general? Se lo había visto hace un momento El general Aquí Muy bien Cansado Fresco De nuestras unidades Se ha quedado sin munición A cargar ya por aquí Se han hecho 139 Estos siguen estando frescos Vamos a cargar por aquí Y estas unidades Vamos a venirnos ya para acá Para esta zona Estos de momento están tranquilos Y estos Y estos por aquí Claro, es que Complicamente, ¿no? Venga Vamos a cargar por aquí Vamos a cargar por aquí También Y es que No, no hay mucho más ¿Sabes? Vamos por los guerreros celtas También Yo que sé Ya por El general enemigo Ha muerto Pues estupendo Pues estupendo Nada Victoria Continuamos Y ya está O sea No vamos a poder perseguirlos A todos Pero bueno En fin La paliza Se la han Se la han Se la han llevado ¿No? La paliza Se la han llevado Por aquí Reventando Por aquí Ya también Prácticamente Que quedan Los pocos Estos no van a pasar Y por aquí No han pasado mal ¿No? Pues ya estaría Abandonamos batallas Estoy cansado Tío De este tipo de batallas La verdad es que La primera vale La segunda vale Como épico ¿No? Unos pocos Contra muchos Tal tal Pero ya cuando Son tantas batallas Iguales Y tal Porque aquí la gracia Y lo difícil Sería que la IA La inteligencia artificial La máquina Flanqueara Porque si flanquea En esta dificultad Que estas unidades Pues son mejores De lo que son realmente Eh Me costaría muchísimo Más trabajo Y habría perdido Bueno Es que sería No sé si sería imposible Realizar este tipo de series ¿Sabes? Sería muy muy complicado Y sobre todo Se tardaría muchísimo En fin 1200 Al final La economía Nos viene muy bien Victoria de nuevo O sea que más orden público En bancarrota Vale En bancarrota Hay que quitarlo ya Así que Aunque tenemos 4000 Pero es que Eso es gracias A los locos estos Que están robando En cuanto se me mueran A tomar por cul A tomar por cul En cuanto se me mueran Bien Bien 1800 Que miseria Habría llegado yo aquí antes Que miseria 1800 Pero bueno Está bien Vale Este ha huido Con lo cual Nos viene De faula Y aquí nos están robando En Yol O en Cartago En Yol Parece Lo cual nos da igual Porque el orden público Ah Este tío Tenía que morir Lo que pasa Que Lo que pasa Que no tengo ganas Sabes De que muera Así O sea No me apetece mucho De que muera Normal y corriente Pero bueno Vale A lo mejor Lo que puedo hacer Es A ver En principio Me voy a ir para acá Y voy a atacar Imagino que huirá Porque es un desgraciado Es que tendría que haberlo jugado Vale Una cosa Que estaría Muy guapa Sería irme Para acá Vale Y vale Vale Esto ya está Bastante Bastante Bien No sé Si poner este De aquí Que son 1300 Me estaría Gastando mucho dinero Y este estoy como Intentando Suicidarlo Para que Cartago me ataque Yo matar a Cartago Por así decirlo Este desgraciado No va a llegar aquí Ni de coña Así que Nosotros Podríamos Intentar llegar aquí Tío Es que esto pesado Vale El Este desgraciado Ah Y este ahora Se va hacia Si damos O algo Yo no entiendo Nada Yo no entiendo Absolutamente Nada De hecho Yo podría irme En plan Rapiduti Hacia aquí Lo vamos a hacer Por cargarme Ya el gilipollas Este Perdón Por las palabras Pero Es que Es que Me los quiero cargar Ya ¿Sabes? Vale Aquí me sobra Un poquito De caballería De momento Así que Vamos a A juntar Un poco Y de momento Está bien Vale Y este otro Lo mismo Este otro Podríamos Cambiarlo Podríamos Cambiar Por otro Que tenga Que sea Más táctico O lo que sea Entonces Podríamos llegar Y podríamos Llegar A ver Sé que esto Está ganado Pero es que Creo que lo Tendría que jugar Pero Voy a intentar No jugarlo Voy a intentar No jugarlo Vale Lo bueno Es que Dejo las unidades Muy debilitadas Con lo cual Yo diría Que me lo cargo Del tirón Venga A tu casa Para tu casa Vale Y ahora Este de aquí Me da exactamente igual Bueno Como me da exactamente igual Lo que me interesa Ahora mismo Es nada Es eliminarlo Porque este es Graco Vale Lo vamos a eliminar Al completo Ok Y este otro Pues sí que podemos Bueno podemos pillar unidades No No podemos pillar unidades Vale Este otro El problema que tiene Es que para ir a estas zonas Nassamones Esto sería de Egipto Entiendo O de Libia Vale Lo bueno O lo malo Estas unidades Ya se estarían recuperando Vale Vale vamos a irnos Para acá Tranquilamente Este tío seguramente Se eche para atrás Yo voy a pillar Un par más O incluso Tres De unidades Y dos más Porque Porque soy yo Vale Perfecto Esto está más o menos Bien Y esto como está Esto está en menos Cuatro Esto está en menos Quince Y este desgraciado Se mantiene ahí Lo cual me hace Que no pueda yo Hacer muchas cosas Pero bueno Todo esto está bastante Bien protegido Tenemos muralla Esto está en menos Quince Aquí hay unos rebeldes Desgraciados Lo cual es lógico Y además Esto no lo quité Los impuestos Así que los tal Bueno vamos a atacarle Huye Me jodas Que voy a tener ahora Que hacer un Un movimiento Muy locuelo Venga Fuera Como no Sabía que iba a perder La caballería Es que lo sabía Es que siempre es igual Y ahora tengo que hacer Un movimiento Muy muy locuelo Pero bueno Vamos a movernos Todo esto es de Roma Y aquí pues Pillaría un poco Más de caballería Y no podría Pillar más nada Por aquí está El otro loco Huye Al quinto pino Porque le gusta mucho Huir a tomar Por full Es la putada Pero bueno En fin Me lo cargo igualmente Ok ok Besontio Está mejorado Y aquí los secuenos De burcis Pues Están ahí tranquilitos ¿No? Esto lo quiero yo mejorar En principio No En principio Voy a ver Cuanto le queda A Bagako Porque claro Esto es nivel 7 Si Bagako A lo mejor Está Y me falta Un Un algo Ah este Está Claro Esta tenía que ir Para acá Mierda Tiene muchísimas unidades Vale ¿Cómo está esto? Está en 2 Creo que tendríamos Que robar aquí Vamos a robar aquí Gente Porque está en 2 Y así le quitamos Le quitamos unidad Aunque sean basura Vale Aunque sean basura Lo suyo sería quitársela Vale Y este desgraciado Lo suyo sería ir para acá Llegar Llegamos La respuesta es no Por tanto Vamos a quedarnos aquí Otro Momentum Y vamos aquí A pillar Mejores unidades Yo creo que aquí Podré pillar Algo de caballería Voy a tener que pillar esto Si o si Vale Este Se está recuperando Ya Se está recuperando Pero seguramente Dentro de poco Vengan más unidades Vale Este colega está robando No hay nadie más que atacar Macedonia está por ahí Y ahora mismo estamos ganando dinero 500 O sea que bastante Bastante bien Bastante Bastante bien Ahora mismo Para mí Los Astatis Son una de las mejores unidades Que además debería Mantener Con vida Voy a quitar una de estas Y se lo voy a dar A este colega Y ya está Este colega Tiene basura No creo que tenga Mucho proyectil Ni mucha caballería Van a tener Muchos lancers Y muchos espadachines Íberos Pero que suelen tener Poca moral Ahora mismo 36 Porque están En este modo Pero Lo he dicho Luego este colega Me gustaría cargármelo No puedo Así que En principio Pues me Pues me como los mocos O algo O que hago Ah que me los cargo Pues si me los cargo Me los cargo Tío Si me los cargo Automático Me los cargo Automático Gente Lo aprovechamos Venga Vamos a ello Vale Unidades muy desgastaditas Estos también Un poquito Pero bueno Claro Es que es verdad Es que tenemos Esta guarnición Pues podría haberlo jugado Tendría que haberlo jugado Gente Porque con esa guarnición Hubiese sido Bastante clave La verdad Seguramente Perdamos alguna unidad Por desgracia De Astati No Solo la caballería Bueno la caballería Como siempre Y llegamos aquí Pues vámonos para allá Como está El tema de impuestos Aquí no tenemos Los impuestos Y es normal Aquí tampoco Vale Vale Aquí sí que podemos Quitar los impuestos Ahora otra vez Aquí los mantenemos Aquí los mantenemos Estupendamente Aquí también Los mantenemos Bastante bien De momento Por aquí también Por aquí también Por aquí Yo diría que también Porque necesito Money Y por aquí A lo mejor Habría que quitarlos Si podemos quitar Uno por otro Además Norella Necesitamos El nivel 5 En dos turnos Vamos a poder Pillar Orden público Y ahí tendríamos Que ahorrar Un poco Me gusta Vale Pues vamos a finalizar Turnito Ahora tendría Que morir El colega Este El Vespasiano Tendría que morir Pero a ver Si muere Matando también Que eso estaría Muy muy guay Morir matando Esto está En menos 34 Pacifista Lo bueno Que se va a quitar El menos 15 Se va a aumentar Aún más 5 ¿No? Y O sea Vamos a tener Un más 20 Lo malo Que como el general Ha muerto O el líder O como se llame Ha muerto Pues un menos 35 ¿No? Quizás O sea Que tendremos Un menos 15 En total Por lo cual Guay Vamos a finalizar Turnos Y en principio Ya está Y lo dejamos así Trata el paz De nuevo No, no, no Y este desgracioso Me cago en tu prima Que no me ha atacado Tío Yo que me quiero morir Y no puedo Yo que me quiero morir Y no Y no me dejan Tío morirme Vale, ahora tendríamos Que volver al norte Por favor No me mates Por favor No me mates No me ha matado Vale Me ha atacado Y tal Pero no me ha matado Y ese se acerca A Burdigala Esto me la están liando Un poquito Pero bueno Están divididos Así que creo que Les podré ganar fácil Seguenos Trata de paz Y que no Pesado Me van a volver a atacar Espero que no Vale Han descubierto a nuestra gente Vuelve a casa Informe de caste Infamia Vale Lo de infamia Vamos a verlo ya Un miembro de tu familia Ha sido acusado De envenenar A su pupilo Para heredar Las tierras del muchacho Que deseas que hagamos con él Perdonarlo Roca Roca tarpeya Eso que es Tirar a esa limaña Desde la roca tarpeya Crucificarlo Me cago La pregunta Es Quien cojones es Pero vamos a crucificarlo Tomar por culo Aquí Las tonterías Las justas Vale Este Este está Chungo Pero nos vamos a ir Tranquilito Aquí 99 Pasamos a 98 Joder Que pena Que no podamos Atacar a este Mierda Vale Bueno en fin Vamos a Desmovilizar A este Inútil Y ojo Porque De 7000 Pasamos a Ojo De 7000 Pasamos a 9100 Vámonos Ya tenemos a otros Robando Y este sigue Robando Tío Estos Estos dos Notas Me han hecho La serie O sea Las cosas Como son Y aquí Manteniendo Esta distancia Prudencial Contra la zona Griega Mejor Bueno Ya están los Desgraciados De nuevo Aquí Pero bueno No me preocupa Demasiado Porque Llegar Llegamos Y lo bueno Es que Estos tíos También Quiero llegar Aquí A esta parte Vamos a irnos Ya para allá Que para eso Recluta las unidades Y todo el rollo Ahora estamos aquí A un turno Este No creo que llegue No creo que llegue Y si llega Pues mala suerte Y ya está Y aún así Si llega Yo creo que nos podemos Defender bastante bien La verdad Con lo cual Vamos a empezar A pillar todo esto Es que me gustaría Acabar el capítulo De hoy Obteniendo Lo que quiero obtener Esto habría que pillarlo Ahora que tenemos dinero Sería lo suyo Y ahora que tenemos dinero También Sería lo suyo Quitar los impuestos No Los impuestos Que cojones Los vamos a poner Porque dentro de un rato Se van a poner Muy negativos O sea que Habría que ponerlos Si si Habría que ponerlos Vale Aquí estamos bien Aquí estamos casi Casi que bien Aquí ya estamos De puta madre Y por aquí También ¿No? Vale Este se habrá puesto En modo fortificar Exacto Tiene basurilla Sí Pero Vale Vamos a ver La mejora de este tío ¿Vale? Ataque 44 Moral 69 Bueno Mejor Pillar a uno Que esté más entero ¿No? 42 69 Pim pam 42 Pasamos a 55 La verdad es que Sí que merece Un poquito la pena La verdad es que Sí que merece Un poquito la pena Las cosas como son Vale Este colega El que estaba aquí Ha llegado hasta aquí Y se ha podido poner En modo fortificar No creo que era Este ¿No? El que ha huido Y este ha salido De aquí Y se ha puesto En modo fortificar Me gusta ¿Por qué me gusta? Porque mira lo que Tenemos aquí Mira que cositas Tenemos aquí Vamos a mejorar esto Y vamos a cargarnos Ya esta Escoria Gorgonita Ya del tirón Se gana Pero vamos a hacerlo Más fácil Haciéndolo así Nos lo cargamos Al completo Tomamos un poquito De dinero Y ojo Porque eliminado Queda Vale El tema Lo mismo Demolemos Facción destruida Y a tomar Por cul Los asquerosos Estos Y estos Colegas Se tienen que ir A vagaco Vale Para ello Tengo que mover A este desgracia Y lo tengo que mover Más o menos rápido ¿No? Hacia aquí Por lo tanto Vamos a movernos A esta zona Esto se va a poner Tal Tengo un menos Y pico Podría robar O sea Podría saquear No mentira Podría eso Saquear Y ganaría casi 300 Pero prefiero Fortificar Para asegurar Bien la posición Y aquí en cenabo Tenemos que pillar Esto Y esto Aunque no creo que haga falta Y aquí obviamente Tenemos que pillar El otro en público Estamos en menos 29 Podríamos quitar Los impu... Vale Vamos a poner los impuestos Lógicamente Porque ahora mismo Pues Complica este ¿No? Nanemtum Cenabo Y Vibracte A ver si aparecen en cenabo Tío O en Vibracte Porque Si aparecen en Nanemtum Tendrán que ir para atrás Es un coñe así La verdad Vale Tendremos que finalizar turno Hoy capítulo muy largo Hoy capítulo muy muy largo Hoy capítulo muy largo Pero lo vamos a dejar ya aquí Gente La verdad Lo vamos a dejar ya aquí Porque es que si no Si no locura Finalizamos turno Eso sí Yo creo que no se me olvida Más nada Está todo hecho Por aquí también Por aquí también Por aquí también Creo que sí Creo que está todo hecho Aquí vuelve otro imbécil De estos Aquí a Octoduro O a Coria Ya veremos hacia dónde Da igual Porque no son una gran amenaza Así que nada Finalizamos turno Y en el próximo Tendremos ya por fin El capítulo 5 Completado Diría yo Tratado de paz O sea que no Tendríamos el capítulo 5 Completado Tratado de paz Con Macedonia Obviamente no Tenemos que ver Por cierto Que se me ha olvidado Si estamos en guerra Contra alguien más Vamos a verlo ahora Aquí me intentan parar Un poco Lo cual tiene sentido Y aquí me atacan Pues mira Que bien Justo aquí lo vamos a dejar Creo que lo podremos ganar Más o menos fácil Soy imbécil Porque tendría que haber mejorado Un par de unidades De estas Y se me ha olvidado Por completo Pero es lo que hace ¿Vale? Ya nos aguantamos Podría cargar partida Y tal Pero no Nos aguantamos Así que nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!